caramba señores las instituciones que barbaridad deben manejarse con un tacto una delicadeza en cuanto a la comunicación institucional corporativa es que no cualquiera está apto para ser ministro ni director de una institución estatal y un community manager debe tener sentido común criterio y no escribir todo lo que le mande el incumbente en un momento de furia la cabeza caliente como me dice mi hermano Víctor Miguel cuando el fusil está caliente la cabeza debe estar fría entonces que pasa con esto lo digo porque el señor Bartolomé Pujar que tiene un pugilato con un ex empleado que había sido cancelado un empleado que fue cancelado ex y este señor ha ido a Somos Pueblo a la plataforma del Piro y de Ripoll a denunciar ciertas irregularidades en la óptica y en la página oficial la gente la gente de la óptica tratando de detractar valga la cacofonía es difícil eso agarra y dice que este individuo es difícil lo votaron por ladrón es muy fácil así y en ese mismo comunicado dice que este señor se llevó varios objetos entre ellos entre ellos óigame garrafones de agua vacía pero ellos tienen la prueba de eso dicen ellos que hay video y todo porque no es decir eso porque él si tiene prueba de una venta de unas armas de fuego correcto pero lo que más me choca y me lacera el alma amigo el caso del niño este señor que fue despedido tiene una niña con discapacidad y estos malditos engendros del diablo que dirigen la óptica en ese comunicado que hicieron público a través de una plataforma digital de la óptica dicen que ellos llegaron a brindarle ayuda económica para atender a su niña discapacitada enferma diablo pero y en que país del demonio y que tipo de incumbentes es que tenemos es que ese Bartolome Pujar si usted no lo conoce la miseria humana es que ese Bartolome Pujar es que ese Bartolome Pujar pero no yo ese señor yo me niego señor Jesús hace rato le vienen diciendo al presidente de la república que debe destituirlo coño y el presidente no quiere oír lo que dice el pueblo que bajeza que penoso este señor que se atrevió a querer tapar lo que le están denunciando a él o una cosa como esta en vez de someterlo ante los tribunales o llevar la prueba que desmienta eso a los medios como usted hizo cuando habló de los alquileres que hizo un media tours en la capital y no tocar la parte sensible de esa familia de ese señor que es su hija especial coño que eso todo el mundo hoy en la república dominicana debería estarlo condenando como condenamos como hablamos ahorita el caso del niño especial de doña Miriam Germán y Yan Alay Rodríguez que nosotros como sociedad nos unimos y recasamos entonces donde está los que se van a unir a decirle a este señor que no fue con cuarto de su bolsillo farsante que fue dinero coño del pueblo dominicano que usted utilizó ahora si fue que usted sacó de su dinero de su cartera y ni siquiera así y le dio para que este muchacho y ni siquiera así usted debe salir a decir esto es lo que es un malo agradecido le dimos dinero para su niña discapacitada una niña enferma la miseria humana de Bartolomé Pujars comenzó a brotar comenzó a brotar ya comenzaron a ver pero a borbotones entonces ahora es que el presidente de la república debe comenzar a darse cuenta si no lo ha hecho hace rato que este señor no está apto para dirigir una institución del estado este señor no está apto para dirigir una institución del estado y hay que tomar medidas posible no cualquiera está apto para llegar a un puesto público un tipo engreído en grado sumo pero acuérdate de la forma que fue a los medios de comunicación a braviar por el asunto de los alquileres y tan manso que iba en la época de la marcha verde allí en la plaza de la bandera el flaquito Bartolomé empujaba al flaquito así vea la miseria en los huesos le está brotando hola David José aquí estamos yo pienso que con las declaraciones de Hipólito en RCC media ya el que tenía alguna duda sobre la justicia independiente ya se quedó ya se convenció Miriam te llaman ustedes vieron ustedes vieron ese video cuando Hipólito dijo que él tuvo que meter la mano y que por un funcionario que después te llaman te llaman cuidado si era eso que pepegó y cuando andaba buscando con un personal detrás de Jenny el que tenía duda el que tenía alguna duda se complació gracias gracias yo nunca he tenido duda de que es un sinvergüenza eso es una puya que está tirándole a uno como puya nosotros nosotros no cogemos eso yo estoy de acuerdo con él Hipólito es un sinvergüenza y yo siempre lo he dicho puede ser es un sinvergüenza lo grande es que es un sinvergüenza certificado y lo ejerce sinvergüenza con papeles que se cree el gracioso pero el único sinvergüenza de este país no es él no no él es uno pero grande un gran sinvergüenza no podemos señalarlo a él ahorita la gente se siente aquí te dice a ti que tú eres descendiente de negro que se siente ahí tú eres descendiente de negro hola buenas 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 me encanta ver tus programas gracias si me permiten una opinión por favor adelante mira para adelante yo creo que el público le están dando hay que darle la patilla del alzheimer borró eso no es eso él fue muy coherente en sus declaraciones a través de ese programa le di suave le di suave ahora voy con el látigo yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo mi público con relación a regularizar a los haitianos pero ahí viene el pero pero todo aquel empleador o empresario que quiere regularizar a un haitiano que él haga su gestión su contrato de trabajo los impuestos correspondientes al estado pero eso lo establece la ley pero que lo hagan que se haga responsable solidario a su estadía a su seguridad social de él y de su familia y que sea solidario también en cualquier daño perjuicio que haga una persona o al estado dominicano el estado dominicano no tiene que gastar un peso en regularización de haitiano para que un empresario lo utilice como mano de obra que haga todas su gestión y que sea responsable que le dé el nombre que él quiera pero que en el carnet diga responsable socio donde estabas tú cuando Daniel estaba dirigiendo este país en contra de alguien vaya a reclamar gracias hermano yo quisiera saber donde estaba ese señor porque ese señor debió haber aparecido cuando el plan de regularización 50 millones de dólares empleó a Dilo Medina y lo peor utilizó las gobernaciones de este país pero se fue pero este es el que está gobernando buenas buenas Alaska adelante Alaska te doy la razón David coño aparte de que Hipólito es un chalatán es sinvergüenza aparte es un payaso todas las payasadas que hace llama siempre hermano llama siempre porque le dijo que el mejor filete se lo dan la que le atiende la casa la cosa y eso es mentira la mujer la mujer de servicio las asistencias románticas oye Hipólito que se le está jodiendo que se vaya para la iglesia a rezar maestro Alaska oye Hipólito dijo que de cada 10 dominicanos llorar ladrones se equivocó pero es un ladrón también yo no sé él lo dirá por sus amigos yo no sé pero dime tú el país como va tiembla tierra cobarde los opinadores están al aire atención Radamé Pujar si te falta valor coge para acá que estamos así ve rebosados pero hay un problema lo producimos en cantidad industrial como a ti te ha faltado valor para encarar las cosas como son ahí en la OTI llégale a Valleja que te están esperando ahí en la Vega llégale que los fugones están así ve rebosados Tim B así ve pausamos volvemos ahora Génere Autocentro gomas lubricantes baterías Génere Autocentro en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro tres y medio carretera Santiago Navarrete ahí está Génere Autocentro o llámenos al 809 575 41 42 Génere Autocentro